El club deportivo Elías Aguirre 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 El club deportivo fue abandonado durante muchos años pues este club deportivo ¿No? Vemos aquí algunas también reliquias de aquel entonces como este televisor ¿No? Bastante antigua pues que era usado también aquí para que los socios pues puedan tener algún entretenimiento Bueno acabamos de pasar también pues este bar ¿No? Era un bar que contaba también este club Elías Aguirre ¿No? Una barra ya su refrigeradora y pues era parte también de este escenario Por aquí seguimos yendo y entramos a la sala de los trofeos ¿No? Unas grandes vitrinas en donde pues refleja también los logros que han obtenido el club Elías Aguirre ¿No? En el aspecto pues futbolístico muchos premios ¿No? No encontramos ahorita a un socio que nos pueda detallar quizás la historia de este grande club ¿No? Nos acercamos por acá dice trofeo Linda de Campodónico campeón Copa Perú del año 1995 Provincia de Azcope ¿No? De campeón provincial en aquel entonces Y vemos así una infinidad de trofeos ¿No? Si hacemos un cálculo más o menos aquí en esta sala Bueno que hoy luce sin techo Imagino que ya en el transcurso de esta semana van a comenzar también a construir pues estos techos bastante modernos ¿No? Y ahí vemos una infinidad de copas que más o menos ascienden a unos 100 aproximadamente ¿No? Quizás más o un poco menos pero ahí están los trofeos Ahí vemos otra copa que dice Unión Buenos Aires ¿No? Bueno es otra copa que también ellos han tenido un trofeo más ¿No? Y así suman y son bastantes pues los logros que ellos han tenido a lo largo ya de su carrera Como Club Deportivo Social Elías Aguirre Socios residentes en Lima donan Club Deportivo dice Elías Aguirre Bueno una donación ¿No? Una interesante copita ahí muy muy bonita pues que tienen acá dentro de su colección De esta gama de colección de copas en el Club Elías Aguirre Bueno es así como luce actualmente el Club Elías Aguirre pues siendo ya su infraestructura de esta manera mejorada ¿No? Viene siendo refaccionada en varios aspectos techo, paredes, piso, pintura, suelo, en fin Y pues es así como actualmente viene ya resucitando digamos Viniendo desde abajo nuevamente replanteándose, reflotando este Club Elías Aguirre Y esperamos ya que pronto ya en un mes o meses este club vuelva a ser el día antes Vuelva a ser escenario también de aquellas actividades pues que conmemoraban las familias ¿No? Quinceñeros, bautizos, matrimonios, en fin Y vuelva nuevamente a recoger a más socios Y ¿Por qué no? Nuevamente el Club Elías Aguirre nuevamente esté jugando pues en primera división Y representando al distrito de Santiago de Cabo pues en las Copas Perú como lo hacían antes Y bueno este es el panorama que se vive pues aquí en el Club Elías Aguirre